No se vive sin la fe, la fe es el conocimiento y el significado de la vida humana. La fe es la fuerza de la vida, si el hombre vive es porque cree en algo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es por ello que no te canses, sigue adelante porque la victoria que te espera es grande. La educación es el pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para el día de hoy. El año 2020 fue un año de crisis a nivel mundial. Este 2021 es un año enfocado en idealizar nuevas estrategias para seguir adaptándonos. El 2020 fue un año difícil para los guatemaltecos y para el mundo. Fue un año que trajo luto, dolor y escasez. Sin embargo, en el peor de los momentos no se dejó de luchar, de confiar y de pensar en cómo afrontar esa nueva realidad, a pesar de las limitaciones. Este año se ha caracterizado por el cambio en varios aspectos. Empresarial, laboral, social, familiar, educativo. Y como siempre, el espíritu emprendedor y aguerrido ha surgido de cada guatemalteco para hacer frente a las consecuencias de esta crisis. Crecer como persona en medio de esta situación difícil nos hará aún más competitivos. La Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, sede Solola, le extiende la correa limitación para que asista a nuestro lanzamiento virtual de la séptima edición de la revista Éxito Empresarial. Este 30 de octubre del presente año, a partir de las 10 de la mañana, para conocer acerca de nuestro entorno empresarial en nuestro país y la manera en que se ha afrontado en la pandemia. Gracias al patrocinio de Soluciones RL Instrumental Salmos 23, Farmaments y Fotografías y Videografías, ADI.